Incluso el elevar la transición energética a un rango constitucional habla de la importancia que tenemos que señalar. No podemos decir y tenemos que decir la verdad en términos de datos y evidencia, tal y como lo acaba de decir Nelson. A ver, de la energía que inyectan los privados, vamos a hablar de 2021, de la energía total que inyectaron los privados a la red, únicamente el 20% era limpia, el 80% fue con energías fósiles, pero la CFE es la que contamina, ¿no? La CFE del 100% de la energía que inyectó, el 37% fue limpia. De todo lo que se inyecta a la red de energías limpias, el 55% lo inyecta la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando se habla de que los certificados de energías limpias no se le consideran a la CFE, pues es lo que está develando y creo que con eso confirman el argumento. Los certificados de energía limpia sirvieron para anclar inversiones privadas, no tenían como objetivo el buscar cumplir los objetivos de París o los compromisos ambientales, tenían como objetivo garantizar inversiones extranjeras. Y hay que decirlo con todo.